Ahí está, bueno, de mi parte le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento infinito a María Pía, que ya es tarde en su país, en Italia, donde está ella, y gracias por estar, gracias por compartir este espacio, tu sabiduría, que es mucha, y vamos a aprender mucho seguro hoy, así que es todo tuyo. Gracias Pía por todo. Primero que nada, gracias a todos por venir. Les confieso, es la primera vez que doy una charla de este tipo, así que estoy un poquito nerviosa. Si hay algo que no entienden o tienen una duda, solamente abran el micrófono o me pueden mandar la pregunta por el chat y yo trataré de ser un poco más clara si no se entendió algo. Les cuento un poco de mí, yo hace cuatro años más o menos que estoy trabajando con metodologías ágiles, distintas metodologías ágiles, eso es algo que hay que aclarar, no hay una sola metodología ágil, sino que hay varias, y todas tienen sus particularidades y sus puntos en común. Yo no tengo una certificación oficial, oficial, en lo que es metodologías ágiles, pero de nuevo hace cuatro años que vengo trabajando en esto, y con estas metodologías, y creo que he tenido buenas y malas experiencias en grupos de distintas magnitudes, de tres, cuatro, a diez, veinte personas, y de nuevo distintas metodologías también, y hay algo que es esencial cuando se trabaja con metodologías ágiles, que la experiencia práctica hace mucho la diferencia. La teoría es muy linda, pero los desafíos siempre vienen a la hora de poner en práctica estas metodologías, y más cuando por ahí se viene trabajando con una metodología un poco más tradicional, más en sentido vertical, donde se produce, y hay distintas cadenas de aprobación del trabajo, donde hay uno que toma la decisión y el equipo sigue, donde la comunicación tal vez es con una sola persona, y son sectores por separado, las metodologías ágiles lo que ayudan, favorecen todo lo que es la parte de la comunicación y la organización, cómo eso va a transformar la forma de trabajo de los equipos. Si les parece, esperamos dos minutitos más, por si llega alguien más, y vamos empezando. Si alguien quiere preguntar algo, tiene dos minutos para hacerlo. Antes de empezar. Ahí ven todos el monitor, ven la presentación. Sí, se ve perfecto y se te escucha perfecto. Sí, Pía. Genial. Genial. Perfecto, Pía. ¿Cómo estás, hermosa? Bien. No sé quién habló, tengo muchas personas acá, pero... Ale, Ale. Ale. Sí, sí, bien. Se te escucha perfecto y se te ve bárbara. Buenísimo, me alegro. No sé, hola Pía, ¿cómo estás? Quería preguntarte si... tal vez lo vas a comentar más adelante, pero si... ¿a dónde estabas aplicando estas metodologías? Si es parte de la presentación, no lo cuentes. No, no lo agregué en la presentación. Yo trabajo en programación web, en todo lo que es el sector IT. Es uno de los que llevan la delantera por ahí en lo que es metodologías ágiles. Yo hace cuatro años sin medio que trabajo en este ambiente. Me dedico específicamente a programar sitios web en distintos lenguajes y para distintas empresas. Actualmente yo trabajo con un equipo de diseñadores, de personas que hacen sitios y aplicaciones. Y todas vamos trabajando con distintas metodologías. Muchas gracias. No, gracias a vos. Si les parece, vamos comenzando. O sea que son las 10 y 5. Y quiero aprovechar el tiempo y ser lo más concisa posible. Y si se están durmiendo, por favor, díganmelo. No me gusta que se aburran. No me gustaría. Espero que no. Para los que no tienen mucha idea de qué son las metodologías ágiles, si bien yo acá les puse una definición un poco más teórica, a mí me gusta definir las metodologías ágiles como una forma de acercamiento a un problema. Que un problema no necesariamente tiene que ser a nivel laboral. Puede ser un problema en la vida. Puede ser la solución de algo en su vida cotidiana. Un poquito más adelante lo vamos a ver esto. Las características que tienen las metodologías ágiles, a diferencia de otras metodologías, es la flexibilidad. Por distintas cosas. Por cómo se encara el problema. El problema ya no es, tenemos un problema y hay una solución, sino que es un problema dividido en pequeños problemitas, y cada problemita tiene su solución. Entonces eso hace que arribar al punto final ya no es por ahí tan tedioso o tan difícil que en una metodología más tradicional. ¿Por qué? Porque uno además va pudiendo ver resultados durante el proceso. Yo acá ahora les voy a dar un pequeño desafío. La clave de las metodologías ágiles es el acercamiento al problema grande dividido en pequeños problemas. En este caso yo les voy a pedir, ahora nos vamos a dividir en grupos, no se conocen, algunos entre ustedes se conocen, otros no, pero esto es lo divertido, y algo que caracteriza mucho a las metodologías ágiles, que te obliga a trabajar con gente que tal vez no conoces tanto, no conoces, o que hacen algo completamente distinto a lo que vos estás acostumbrado a hacer en tu día a día. Se usan mucho en equipos interdisciplinarios, donde tenés por ahí, les doy el ejemplo de mi caso, en equipos donde hay un diseñador, alguien que hace front-end, que es la parte visual de los sitios web, alguien que hace back-end, que es el que hace toda la parte más funcional, un project manager, que es quien dirige, por ahí hay alguien de producto o comunicación, que es quien porta la información que luego se pondrá ahí dentro, y inclusive se puede trabajar con alguien que testea. El tester es una figura muy importante a las metodologías ágiles. Ya no es más que yo hago y pruebo que lo que haya hecho funcione, es yo hago mi tarea, cumplo mi pedacito, y se lo paso a alguien más que no lo tiene tan visto como yo, que no está tan cansado de verlo como yo, y que puede haber errores que tal vez yo, de verlo todos los días y de estar trabajando en eso por ahí cinco días seguidos, no puedo percibir errores. El tester es una figura importante a nivel también funcional, porque es el que siempre va a encontrar el error. El que va a hacer clic en todos lados, en un sitio web, el que va a probar todos los números de una cuenta matemática, todas las posibilidades, y va a ver si hay algún error en eso que se hizo o no. Si les parece, ahora nos dividimos en, yo diría, cinco grupos, y el desafío que ustedes tienen es, desde esto un poquito que yo les fui contando, de las características de las metodologías ágiles, que construyan un mueble. La clave es construirlo, no tienen nada, no tienen ni idea, yo acá les puse un pequeño ejemplo, si quieren tomar esta mesa central de living, la pueden tomar, si no puede ser otra, pero tienen que pensar en todos los pequeños detalles, desde el punto inicial donde no tienen nada, hasta el mueble terminado en el sector que lo quieran poner. Si les parecen, Mari, ¿nos los dividís? Sí, ya lo estoy haciendo, solo decime por favor, ¿cuánto tiempo? Diez minutos, tienen diez minutos para ir desde el cero, hasta el mueble terminado en el lugar donde lo quieran, y tienen que decidir hasta dónde lo quieren poner. Bien, entonces, esto ya lo puse en diez minutos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? No entendí bien bien la consigna, ¿la podés repetir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La consigna es, tienen que construir un mueble, del cual, si quieren tomar el ejemplo que yo les puse de la foto, lo pueden hacer, si no pueden elegir el mueble que ustedes quieran, y tienen que pensar desde el punto cero, donde solo tienen la idea de, tengo que construir un mueble, todos los pasos que llevan, no puede ser un mueble comprado, tiene que ser, tienen que hacer todo el mueble de ustedes, desde cero, maderita por maderita, o enchapado, no sé, tienen que elegir hasta los materiales que le quieren poner, hasta el resultado final, que es, ya tengo el mueble, y lo tengo en, por ejemplo, el living de mi casa. La idea es que trabajen en equipo, si quieren pueden preguntarse a ver si alguno tiene alguna fortaleza, si alguno tiene experiencia, si alguno cree que le puede ir bien en alguna parte de todo el proceso, o si no. Yo les doy, si quieren les doy la recomendación que lo dividan en, el problema total, en tres etapas grandes, que cada etapa va a tener su pequeña tarea. Ya está. ¿Están de acuerdo en ir ya? ¿Sí? Pongo Open Breakout. Ok. ¿Ya estaría, Pia? Sí, creo que acá quedó un grupo un poquito más grande. Pero bueno, si quieren ir trabajando, todos los que van quedando. ¿Quedó alguien afuera? Tienen en la pantalla, ¿no? Sí. Raya. ¿Están todos en Breakout Room? Pareciera que sí. Índiga, ¿tú estás en Breakout Room? No sé dónde tengo que tocar. ¿Ya apareció un pequeño pop-up que diga ir al grupo? A ver, hay alguna persona que está... Acá. Ya. Ya te asigno al 5. Ahí está. Bien. Entiendo que sí están todos, ¿verdad, tía? Sí, yo estoy viendo un par en pantallas. Los que están en pantalla, fíjense si no les apareció un pop-up que los va a llevar a su equipo. Tienen que darle click a ir al grupo, unirse al grupo, creo que es lo que dice. Creo que están todos. Porque no me figura nadie que diga que está sin asignar ya. Ok, entonces nosotras quedamos adentro de un grupo también. ¿Ah, sí? Me parece que sí. No vi, ¿eh? No miré que estuviéramos, porque miré los nombres. Pero sí creo que, no sé si vos no tenés control, ¿no? Para poder entrar, nada. No, a ver, esperá que... A mí me mandaba... A mí me mandaba... Me está mandando a uno de los equipos. Entro para ir filmando a ver cómo les va. ¿Y podés entrar a cualquiera, entonces? No, me llevo a la número dos, pero... Igualmente podés salir cuando quieras. Si querés, te hago post. No, 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 tranquila, no hay problema. Me meto en uno de los grupos para ir chusmeando a ver qué tal les va. Muy bien. Aquí estoy. En diez minutos, no, volvemos automáticamente. Volven automáticamente, sí. Perfecto. Ahí está. No, no. Gracias. 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 Hola, Agustina. ¿Estuviste en el Breakout Room? Acabo de ingresar. Ah, es aquí. Solo que están haciendo una actividad, bienvenida. Están haciendo una actividad en Breakout Rooms. Así que ya pronto van a salirse. María, me gustaría regalarles cinco minutos más. Hacerlo de 15 en vez de 10, ¿se podrá? Porque ahí estuve entrando en distintos grupos y viendo cómo iban con los tiempos. Me parece que darles unos minutos y dos más. A ver. Creo que no. Ya no. Agustina, ¿te querés que te mande a un grupo para ir experienciando? Aunque sea para ver. Dale. Bien. Mando a Alú. Al dos. Ahí está. Si te sale un pop-up, decirle que sí. Y podés unirte. Igual siempre como experiencia está bueno. Siempre es como que el primero es como... Too much. ¿No? Si no, si querés apretar en el botón sección de grupos, que es uno que está abajo, son cuatro cuadraditos. Sí. Yo lo tengo. Sí, los cuatro cuadraditos de Breakout Rooms acá lo tengo. Pero ya no me deja ponerles un tiempo distinto. Ah, es porque no te uniste todavía. Te voy a designar de nuevo. Ahí está. Ahí me apareció. Nos vemos en un ratito. A ver, yo tengo, Pia, tengo aquí todos los grupos, pero solamente me da la opción de que les mande un mensaje. Sí, bueno. No hay problema. No me deja más opción de tiempos. Porque lo configuré de principio. Sí, no hay ningún problema. Lo podemos terminar juntos, si se animan. Seguramente. Tal vez hasta los apapache más. Ahí está, ya van a cerrar en 54 segundos. Perfecto. Veo que ya van volviendo de a poco. Ya van volviendo. No se te escucha. Que nos obligaron a volver. Me pusieron ahí un cartel que me decía, volvé. Claro. Volvé que te esperamos aquí, Daniel. Aquí estamos. Hola, Cecilia. Aquí están, nuevamente. Estaba armando todas las carteles y me cambiaron de grupo. Sí. Mira vos. Bueno, fuiste la pasante de un grupo a otro. A ver qué tal hacen las cosas. Ah, ok. Ok. Yo estaba armando toda la estrategia, ya tenía todo anotado y pasé a otro grupo y dije, ¿qué es esto? Sí, Ceci nos dejó. Nos dejó en los costos. Es el resto y en los costos. Qué rentabilidad. Parece que llegamos todos a un lugar parecido. Bien. Pia, ¿estás por ahí? Sí, ahí volvieron todos. Entiendo que sí. Al parecer sí. No, falta Liliana. Falta Jimena. Liliana, la veo. Ah, no la veo yo. Aquí estoy yo, Jimena. Dejá de compartir un poquito pantalla y los podés ver a todos, si querés. Ah, claro. Ahí está. Ahí está. Sí, perfecto. Ahí está. Lo que pasa es que no están con sus caditas puestas, pero están todos aquí. Bueno, ¿alguno de cada equipo que se anima a decir más o menos cómo les fue, hasta dónde llegaron en estos diez minutos? Dale, Guillermo. Nosotros avanzamos bastante, o sea, por lo menos pensamos en la función que iba a tener la mesa, los materiales, la forma que íbamos a tener, o sea, las herramientas que íbamos a usar para armarla, medidas. Entonces, nos faltó pensar cómo armarla, pero por lo menos avanzamos en ese sentido. Bien. ¿Algún otro equipo que se anime? Sí, nosotros primero definimos tres grandes etapas, que era diseño, construcción y colocación. Y nos separamos internamente en que cada uno armara en detalle cada una de esas etapas para no estar discutiendo todos sobre todas las etapas. A mí me tocó, por ejemplo, la parte de la colocación, a otros le tocó la parte de diseño y a otros le tocó la parte de la construcción. O sea, no sé qué definieron los otros. Yo sé lo que yo hice. La idea de después, obviamente, poner a hacer una apuesta en común para que todos estuvieramos de acuerdo con todas esas etapas. Y la idea, perdón, la idea era hacer una biblioteca modular como la que se ve acá a mi espalda. Tomamos como base esta idea. Sucede. Yo soy del mismo grupo de Luis y nos faltaban cuatro minutos y nos dimos cuenta que no avanzábamos. Entonces dijimos, metodología ágil será dividirse tareas. Y nos dividimos las tareas, pero no nos pudimos juntar para ver qué había pensado cada uno. Así que, bueno. Liliana, en el grupo nuestro, Liliana hizo un pedido de mueble y lo dibujamos. Bien. Ahí está, ¿se ve? Sí. Definimos el tamaño, definimos que tiene, es una biblioteca o librero, según la latitud de donde lo digamos. Un armarito, tiene un armarito cerrado. Dijimos que definimos medidas, definimos madera, en función del color del lugar, la ubicación. Y no sé si me olvido de algo. ¿Lili? Las herramientas, las conseguimos. El tiempo de entrega también se ha mencionado. El tiempo de entrega. ¿Y qué tiempo de entrega le pusieron? 15 días. Bien. ¿Algún otro equipo? A nosotros nos sorprendieron ahí con el cambio de, cuando sacaron a Cecilia, nosotros habíamos definido que queríamos una mesa de centro, en materiales sustentables y tenía, empezamos con un precio de mercado target de 50 dólares. A partir de ahí, como queríamos materiales sustentables, definimos que iba a ser de madera de pallet. Íbamos a mandar a hacer la mesa con un carpintero, este, a partir de la, de la madera que nosotros conseguíamos. Un costo de producción de 25 dólares, un precio de mercado de 50 dólares, 7 días de fabricación, este, y el mercado que estábamos buscando son adultos jóvenes con espacios reducidos. Ceci está silenciada. Sí, me cuenta. Lo único que no nos dio el tiempo para llamar al carpintero, porque justo me sacaron del grupo, pero ya lo teníamos todo cocinado. De hecho, sí. ¿Algún otro grupo? Creo que falta uno o dos grupos, es decir, cómo les fue. ¿Quién habla, chicas, de nosotras? Bueno, Claudita, ¿empezaste vos o la vos? Bueno, nosotros habíamos programado, o sea, en realidad necesitábamos un armario que nos sirviera para el lavadero, es decir, que pudiera contener la lavadora, la tabla de planchar, estantes para poner todos los productos de limpieza, la plancha, el cesto de la ropa sucia, y estantes también para lo que iban, digamos, las prendas que íbamos planchando. Bueno, lógicamente todo eso tenía que estar no a la vista, sino que tenía que cerrarse y ser la continuación de los armarios de la cocina. Así que teníamos, era una cocina que teníamos que, que tuviera que tener la función de cocina y de lavadero. Bueno, y bueno, en realidad empezamos a ver, un poco tratamos de localizar a ver quién podía, como empresa, venir a ver la factibilidad, a controlar la factibilidad y también a tomar las medidas. Teníamos un cierto presupuesto, porque no queríamos tampoco gastar demasiado, si bien sabíamos que tenía que ser un mueble a medida. Y, por otro lado, a ver, ¿alguien qué más habíamos considerado, chicas? No recuerdo. ¿Y el tiempo de entrega? Ah, y el tiempo de entrega, que lo necesitábamos junto con la cocina, o por lo menos en un tiempo breve. Y ahí quedamos, quedamos también, porque cuando estábamos por decidir el material y todo, nada, nos llamaron. Perfecto. Pero lo que preguntó fue que si éramos una empresa, unos iban a tener la entrevista con el cliente, para ver sus necesidades, lo que quería, el tiempo, el presupuesto. La fase 2, y lo dábamos a la arquitecta del grupo, que era la que iba a diseñar el mueble, y no llegamos a la fase 3. Acá volví, se me murió esto, no sé qué pasó, pero volví. ¿Escuchaste vos? Sí, 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 el final, el final, no sé hasta dónde contaron. Bueno. ¿Queda algún grupo más por decir cuál fue su experiencia? Voy a decir que no, al no tener respuesta. Como se habrán dado cuenta, todos le dieron un approach distinto. Todos tenían que construir un mueble, y todos lo encararon de una manera distinta. Los que fueron más ágiles, por así decirlo, en su acercamiento, fue el grupo de Daniel y Luis. Que decidieron, en el tiempo que tenían, decidieron dividirse las tareas, según sus fortalezas. Eso es algo muy característico de las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque generalmente se trabajan en periodos de tiempos muy cortos. Que pueden ser de un día, dos días, una semana, y como máximo, para cada etapa, un mes. Pero las tareas son muy cortitas. Siempre la idea de las tareas es que sean en tiempos cortos. Que se pueden resolver fácil o no, pero que sean cortas. Yo acá les voy a compartir, antes de ir un poco más a la cuestión, algunas cosas que son claves a las metodologías ágiles. Que después nos van a ayudar a que funcionen mejor o no funcionen directamente. Las metodologías ágiles tienen una característica muy particular, que es las reuniones. Pero son reuniones muy cortas. Máximo de 30 minutos. Son reuniones diarias, donde hay alguien que dirige la reunión, y cada participante va a decir qué hizo en el día anterior, y de qué tareas se va a encargar ese día. Es muy importante que para que todos tengan conocimiento de lo que están haciendo sus compañeros, que haya una herramienta, yo acá les puse una herramienta de management compartida. Muchos habrán visto los post-its de colores en las paredes. Esa es una de las herramientas, porque lo importante es tener en vista qué tareas hay que hacer, qué tareas están hechas, y que todos lo puedan ver. Si lo quieren llevar a un nivel más digital, hay distintas herramientas como Trello, Shira, Azure tiene su propio tablero, son tableros digitales, donde todos tienen acceso, y hay una división en columnas que, a manera un poco general, serían las tareas que hay que hacer, las tareas que se están haciendo, las tareas finalizadas, y las tareas que ya están finalizadas y aprobadas. Porque no es lo mismo una tarea finalizada, que no hubo otra persona que pasó por el testeo de esa tarea, para corroborar de que otro par de ojos, mire que esa tarea está bien, y que se cumplió con el objetivo que tenía esa tarea, a que entregarla directamente. Las metodologías ágiles, al hacer este testeo, se aseguran de que los pequeños entregables que se hacen, funcionen de manera correcta, y si hay algo que no funciona, es mucho más fácil arreglarlo, que cuando se trabaja en algo mucho más complicado. Porque al uno poder dividir en pequeñas tareas, puede identificar el problema mucho más fácil. Perdón, Pía, ¿te parece que compartas tu pantalla? Si querés mostrar... Ah, pensé que ya estaba compartiendo, perdón, les pido disculpas. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Otra de las características es la iteración. Las distintas metodologías ágiles, que pueden ser desde el sistema Scrum, al sistema de Stories, a por ahí alguna metodología que sea una combinación de las dos, tienen algo que se llama la iteración. Que es esto de dividir en una etapa, cada etapa dividirla en tareas más pequeñas, esas tareas organizarlas desde la más importante o la más urgente, a la menos importante y la menos urgente, ponerle una fecha, una duración a las tareas, una duración a la etapa, y una duración al proceso final. Cada vez que se termina una de estas etapas, uno va a tener un entregable. El entregable es una etapa donde se puede visualizar las cosas nuevas que se hicieron. En el caso del mueble, por ejemplo, la primera etapa se puede decir la de ideación, que es la de pienso en qué mueble quiero, cómo lo quiero, hago las medidas, tomo las medidas, hago una lista de materiales, de herramientas que necesito, de colores, de la forma, toda esa parte que es más conceptual. Cuando yo finalizo eso, yo voy a tener toda la lista de las cosas que sí o sí necesito para empezar la siguiente tarea, que es la de la construcción. La tarea de la construcción va a ser desde comprar los materiales, las herramientas, hasta construirlo y tener el mueble medianamente terminado. En una etapa un poco más rústica, digamos, que no está todavía ni pulido, ni barnizado, ni tiene colores. La tercera etapa es la de finalización, donde yo termino de pulir el mueble, lo pongo divino, le hago la cirquería, hacerlo una terminación en particular, se la hago, y ya lo llevo al lugar donde lo quiero poner. Entonces, como verán, ustedes en las tres etapas, que yo brevemente les acabo de decir, al final de cada etapa ustedes pueden ver la evolución de ese proceso. Que por ahí, si yo hubiera dicho, ¡Ah, quiero un mueble! Voy y me compro un mueble. Comprarse un mueble es ir y elegir algo que ya está terminado, yo no sé qué pasó en el medio, no sé cómo se llevó ese mueble, ese mueble está ahí y yo lo compré. Eso sería por ahí un approach más tradicional, donde el problema es no tengo un mueble, ¿qué hago? Compro el mueble. Es la solución al gran problema, en vez de dividir el problema, necesito un mueble, en estas distintas etapas. Eso sería una iteración, y se llama iteración porque cada etapa va haciendo lo mismo. Tengo un problema, la divido en pequeñas tareas, voy organizando esas tareas en importancia, y voy cumpliendo con esas tareas. Y al final hago un test de todo eso. Después se vuelve a repetir. El tiempo va variando, dependiendo de la metodología que se use, en Scrum generalmente se habla de cada iteración dura máximo dos semanas, o una semana es lo más común. En otras metodologías, como las stories, dependiendo del problema, puede ser de uno o dos días a un mes. Y después, las metodologías combinadas, los tiempos son un poco más borrosos. Pero siempre es importante, para que una metodología funcione, tener en claro las tareas, el problema, las etapas, y el tiempo. Tanto de la etapa, como de las tareas. Después yo les agregué las reuniones semanales y mensuales. En una empresa más grande, generalmente es interesante poder saber qué están haciendo el resto de los equipos. O sea, no son células que trabajan independientemente, sino que, en una reunión semanal, tal vez si no lo puede hacer toda la empresa, lo hacen los managers de cada equipo, se juntan, y es lo mismo que se hacen las reuniones diarias, de decir, mi equipo hizo esto, y vamos a hacer esto otro, también media hora, y conciso. Las reuniones no pueden durar más de media hora. Si duran más de media hora, ahí hay un problema. Y también se pueden hacer reuniones mensuales. Las reuniones mensuales yo las recomiendo mucho, porque generalmente se ve todo el proceso del mes, se entiende que, y las reuniones mensuales sí es interesante que todos puedan participar, que hablen uno o dos, pero que todos puedan participar, y que también se digan los highlights del mes. Los highlights del mes son felicitaciones por haber logrado un trabajo, por haber finalizado una etapa, por haber que el cliente haya quedado contento con algún entregable que se hizo, felicitaciones por cumpleaños, casamientos, si tuvieron hijos, si lograron algo nuevo. Siempre está muy bueno que hagan estas reuniones mensuales, donde todos pueden participar. Porque así también se les da un lugar a todos. Ya no son personas individuales que trabajan individualmente, sino que son equipos que trabajan en conjunto. Y pueden ver el proceso y el desarrollo y la evolución en conjunto. A todo esto, yo, después de cuatro años de trabajar con metodologías ágiles en lugares donde se aplicaban muy bien y en lugares donde se aplicaban muy mal, he encontrado algunas claves. Yo las dividí en tres, cuatro, que para mí, no soy ningún gurú de las metodologías ágiles. Esta es mi experiencia y desde mi experiencia yo les digo que para mí las claves a las metodologías ágiles se pueden decir que son tres o cuatro. La organización, la comunicación y la motivación y el propósito. La organización es esto de tengo un problema grande, lo divido en pequeños pedacitos y eso va a ayudar a que las tareas se realicen en menor tiempo y tenga mayor cantidad de tareas para hacer. Entonces ya no es una tarea que me pasó una semana haciendo lo mismo, sino que es una, dos, tres, cuatro horas, un día máximo que yo le dedico a una tarea y así yo puedo ir viendo evolución y puedo ir cambiando y voy cambiando esos papelitos de lugar, voy moviendo en el tablero digital del lugar de una columna a la otra. Eso ayuda mucho a la motivación de las personas que trabajan porque pueden ver resultados. Esa es una característica muy importante para también la parte de la motivación. Y más cuando se trabaja de forma remota. No sé, ahora creo que muchos por el coronavirus se han visto obligados a trabajar desde su casa. Muchos lo que decían es no estoy motivado, la comunicación no funciona, yo siento que quedándome en mi casa no se me tiene en cuenta, soy descartable para la empresa y no es cierto. Todos son importantes porque esas tareas solas no se van a hacer, alguien las tiene que hacer esas tareas y al poder tener estas pequeñas metas nos dan también motivación. Digo, bueno, yo tengo que terminar cinco tareas en un día y me pongo esa meta para el día y la satisfacción que uno tiene al final del día de decir, uy, logré cinco metas es muy distinta a decir, tengo 135 formularios para hacer en el mes. Tal vez es decir, bueno, un día hago diez formularios de compras, un día hago diez formularios de ventas, un día hago diez formularios de muebles que compré o muebles azules. Ponerse pequeñas metas, que eso va siempre, estas cuatro claves siempre están de la mano una con la otra. Tener las reuniones diarias ayuda a tener una comunicación más transparente. Una comunicación transparente y reuniones diarias ayuda a la toma de decisiones que ya no son tomas de decisiones individuales, son tomas de decisiones grupales. Si hay alguien que tiene un problema, la meeting diaria es un buen momento para decir, me encontré con este problema, ¿me ayudan a resolverlo? Si hay alguien que tiene un team en su reunión semanal, encuentre un problema, le puede comentar a los otros equipos cuál es su problema y entre todos ayudan a resolver. Ya no es más, yo tengo una tarea, tengo un problema, no sé cómo resolverla, me quedo mirando para todos lados y me ahogo por ahí en una galletita de agua, como decimos en Argentina, sino que puedo pedir ayuda y ya no es tan forzada ese pedido de ayuda porque yo sé que tengo mi momento del día donde si necesito ayuda la puedo pedir tranquilamente. Esa es otra característica muy importante de las metodologías ágiles, comunicación horizontal, esta no es más vertical. La toma de decisiones no es que hay alguien que toma una decisión y el resto todos van cumpliendo, es, este es el problema, lo resolvemos entre todos. ya no es Pepe que resuelve un problema, Juan que resuelve otro, es todos vamos participando en todo. Eso hace que también se trabajen en cosas distintas, los grupos pueden ir rotando inclusive, no siempre se trabaja con las mismas personas, por ahí para una etapa yo trabajo con cinco personas, con cinco diseñadores, para otra etapa trabajo con tres diseñadores, dos personas de funcionalidad y cinco testers. Eso hace que los equipos también sean mucho más flexibles, que yo tenga la oportunidad de aprender mucho más fácil de quienes me rodean, y voy aprendiendo siempre distintas cosas de cada uno. Lentón, Día, una, Andrea, te está preguntando en el chat Andrea Ramírez, si, bueno, puede ser un método efectivo para las personas que procrastinan, ¿no? También. Si podés dar un ejemplo de ello, por favor. Bueno, yo soy la procrastinadora número uno. Ah, no me digas. Sí, yo suelo trabajar muy bien, por ejemplo, bajo presión, y para mí trabajar muy bien bajo presión es trabajar al último minuto, con un montón de cosas. A mí la metodología ágil me ayudó a decir en el día de hoy me pongo cinco tareas. Yo sé que cinco tareas las hago, diez, ya sé que no las voy a hacer porque no me dan las horas del día. Cinco tareas, sí. Entonces, yo elijo qué tareas quiero hacer de todas las que tiene mi equipo, yo elijo cinco tareas y las aparto para mí. Lo puedo decir a la reunión, las puedo separar en ese tablero, puedo separar los post-it. La parte de los post-it es muy linda porque cada uno va sacando su post-it, se lo lleva a su lugar y una vez que lo termina lo vuelve a pegar. Procrastinar con las metodologías ágiles no es tan posible. Generalmente eso se asocia cuando es una tarea muy larga y muy pesada. Las metodologías ágiles le quitan la pesadez a las tareas. Porque son, de nuevo, son mucho más cortas, son mucho más rápidas. Yo veo resultados más rápidos. Y eso me hace querer, es un poco también esto de decir, tengo un resultado, lo quiero hacer y sé que puedo llegar a ese resultado. Ya no es esa cosa lejana de que yo no sé cuándo, no sé cómo, no sé en qué momento voy a llegar a ese resultado. Yo ese resultado lo veo casi al instante. Porque, de nuevo, son tareas cortas. Son procesos más cortos. Y yo no trabajo solo. Yo tengo el apoyo de todo mi equipo. No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. Te iba a preguntar, y si es una sola persona que no tiene equipo, sino que se va a desarrollar en un proyecto, en esa actividad que ha venido haciendo durante tiempo y lo quiere hacer más rápido, ¿también sirve uno solo? Porque yo veo que tú estás hablando ahí de equipo y de personas. Sí, a ver, yo lo he usado, yo tuve que hacer mi mueble, yo hice mi mesa de living, pequeñita, y yo usé metodología ágil para resolverlo. Lo dividí en distintas etapas, lo hice en un tiempo un poco más largo, 15 días era muy poco, como dijeron ahí algunos, pero yo hice desde cero mi mesita. Y fue dividirme en las tres etapas, dividir a las tareas que iba a hacer por día. Y por ahí un día era clavar cinco clavos, unir cinco maderas, lijar tres listones de madera. Pero yo me ponía las tareas y las iba tachando, las tenía en una hojita e iba tachando y yo iba viendo qué era lo que iba haciendo. Y eso a mí me motivaba a decir, ok, bueno, mañana puedo hacer esto otro, tacho tres tareas más. Pasado mañana tengo una hora sola libre, bueno, a ver, de todas las tareas que tengo, ¿cuál puedo hacer en una hora? Elijar listo, elijo en una hora. Y ahí voy tachando y voy haciendo. Es algo importante las herramientas de management compartidas, ver qué se está haciendo, ver qué estoy haciendo yo, ver qué tengo que hacer. Y cuánto tiempo tengo para hacerlo. Es muy importante la organización con tiempos y la organización con tareas claras. Ya no puedo decir, bueno, no, hay que hacer un formulario de contacto. No es, hay que hacer, sí, etapa, formulario de contacto, tareas, cada pedacito que va a tener ese formulario de contacto. Hacer la parte del nombre, hacer la del código postal, la dirección, cada partecita, yo tengo que verla y tengo que saber cuál es. Es muy importante la claridad y los tiempos. Y yo no soy claro, inclusive cuando yo hablo con mis compañeros, si yo no soy claro, como se habrán dado cuenta, yo les di un ejercicio muy amplio. Algunos decidieron hacer ellos mismos el mueble, otros hacer el encargo. Si uno no es claro con la tarea o con la actividad que la otra persona tiene que hacer, se presta la confusión. Cuando se presta la confusión, la comunicación quiere decir que ya no es más clara, no es transparente. La persona va a suponer A y el que lo dijo estaba hablando de B. Puede pasar que dos personas terminan haciendo lo mismo sin saber lo que está haciendo el otro y que la tarea más importante quede sin hacer. Es de suma importancia estas claves que yo les estoy dando por algo se las estoy poniendo así. Organización, comunicación y la motivación y el propósito. Cada tarea tiene que tener un objetivo porque además si yo tengo un manager o inclusive si trabajo sola, yo tengo que saber cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo. Porque si no también no tiene tanta importancia. Es como y bueno, me da un poco lo mismo si la hago o no la hago. En cambio, cuando yo conozco el objetivo yo entiendo por qué la estoy haciendo yo estoy motivada a hacerla y se entiende bien qué es lo que tengo que hacer, cómo lo puedo hacer y cuándo lo voy a hacer. También es ahora ya hablo un poco a nivel general un plus a todo esto, dejar espacio para la experimentación y el error. Lo lindo de las metodologías ágiles es que si uno se equivoca no es tan grave porque son pedacitos muy chiquititos. Entonces cambiar un pedacito chiquitito es mucho más fácil que cambiar, tener que cambiar el todo, ir a buscar a dónde está ese error, encontrarlo, cambiar eso y volver a hacer todo de nuevo. Perdón, Bia, te hago una sola pregunta más que te hacen aquí y ya no te vamos a interrumpir más porque falta poquito tiempo. aquí pregunta Kari, ¿cuál es la diferencia con la metodología de Project Management? Esa es su pregunta. La metodología de Project Manager es una metodología Agile. Depende cómo organiza ese Project Manager, es el tipo de metodología ágil que utiliza. Un Project Manager para los que no saben se encarga de la organización y el dar tareas. En una metodología Agile por lo general el Project Manager en las reuniones diarias es aquel que va a liderar la reunión en el sentido de decir ok, Juan, ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? Pepe, ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? Esto es lo que tenemos que hacer para esta semana. Es aquel el que tiene más claro el calendario en su cabeza y los tiempos. Y si alguna persona tiene una duda puede ir a ese Project Manager y se duda de tiempo, de contenido. Inclusive el Project Manager es el que hace contacto con los otros equipos. Pero de nuevo el Project Manager es quien va a elegir qué metodología utiliza. ¿Alguna duda? ¿Más? ¿No? Mira, ¿qué ejemplos diste como de pizarra para que todos vean las tareas de todos? Digitales o en papel. Digitales tenés Trello que ahora acá se los escribo en el chat. Trello es gratuita. Y después tienen otra que es muy buena que es Shira. Shira si no me equivoco pertenece a Windows la he comprado en el último tiempo. es paga pero yo de las que he usado es una de las mejores porque ahí ya las columnas ya las tenés divididas. Es una de las entrelo tenés que vos crear las columnas que querés es un poco más difícil. En Shira inclusive tenés la posibilidad de cuando una tarea está concluida vos vas generando como tickets le podés poner en proceso concluida finalizada aprobada refutada. Y además de toda la descripción etcétera etcétera. Se usa mucho lo que es IT Shira es la más usada a nivel IT. Buenísimo gracias. De nada. Para cerrar todo esto a mí me gusta decir que no todo tiene por qué ser un trabajo. Hay algo que me gusta de las metodologías ágiles que es que promuevan un poco el juego y la libertad. El poder elegir qué es lo que yo hago y ya no tengo a nadie a una escala muy jerárquica digamos que me diga qué es lo que tengo que hacer sino que yo mismo puedo elegir qué tareas me gustan más. Las ventajas de las metodologías ágiles por otro lado es que es mucho más fácil poder identificar las fortalezas y debilidades de las personas. Yo sé que tengo un grupo de cinco personas sé qué es lo que tengo que hacer y puedo recomendar qué tareas hace cada persona para que esa etapa termine mucho más rápida y funcione de manera fluida. También al tener la posibilidad de la experimentación esa libertad de que por ahí es un día a la semana o medio día a la semana donde yo dejo a la gente que haga lo que quiera o inclusive si yo estoy trabajando solo es un día a la semana donde yo me permito jugar y cometer muchos errores en ese jugar experimentar y cometer errores donde nacen todas las oportunidades que yo puedo llegar a tener que si yo tengo que hacer algo mucho más fijo más estructurado donde no tengo tanta libertad no siempre puedo ver las oportunidades también también me ayuda las metodologías ágiles mejoran mucho el contacto con el cliente porque yo al trabajar en etapas al finalizar cada etapa yo le puedo mostrar al cliente lo que hice y si el cliente hay algo que no le gusta me lo puede decir y yo lo puedo cambiar de manera más rápida si yo tengo un proyecto final y le muestro el proyecto terminado y tal vez al cliente no le gusta la mitad del proyecto les puedo decir que cambiar la mitad del proyecto es casi como empezar de cero a la vez promueve la participación de todos al tener una reunión diaria una reunión semanal una reunión mensual promueve la comunicación transparente por un lado el trabajo en equipo estamos todos trabajando para que esto suceda y tenemos este tiempo y todos tenemos que llegar a hacerlo generalmente la gente va a elegir primero las tareas que más les gustan y van a quedar las más feas para el final pero por eso es importante también ordenar esas tareas en cuanto a las prioridades entonces yo ya sé que si una tarea va a ser muy larga y va a llevar mucho tiempo pero es esencial es una de las que va a estar arriba de toda la lista entonces por ahí pido que dos personas en vez de una sola se ocupe de esa tarea y que trabajen en conjunto las decisiones ya no las toma una persona las toman varios cuando hay un problema el problema no lo tiene que sí o sí resolver uno y ser tímido porque pasa muchas veces cuando uno trabaja en equipo si es nuevo o si no tiene mucha confianza no siempre se anima a preguntar en cambio con las metodologías ágiles en la reunión diaria dan el espacio a que esas dudas salgan a que los resultados de la experimentación salgan a que el espacio esté abierto a que las personas puedan decir se me ocurrió hacer esto ¿qué les parece? ya no no es una organización tan vertical es más en un sentido horizontal siempre va a haber managers jefes que tomen ciertas decisiones pero todas las personas cada equipo puede tomar determinadas decisiones mucho más fáciles y tiene la posibilidad de tomar decisiones porque se trabaja en conjunto además algo muy lindo que ayuda mucho a las metodologías ágiles es un open space nosotros estamos hablando de trabajo en equipo donde es una organización más horizontal los espacios abiertos también promueven a que las metodologías ágiles funcionen mucho mejor si se trabaja en equipo y esos equipos van rotando uno con su computadora agarra la computadora y se va cambiando de mesa y va hablando con distintas personas ya no hay paredes ni virtuales en cuanto a la comunicación ni físicas no hay no hay tantas reglas ortodoxas y estrictas de se hace esto y solo esto sino que hay un poco más de libertad es más fluido es más tranquilo entre comillas dependiendo el tiempo pero inclusive cuando se trabaja con poco tiempo los resultados son mucho mejores a las empresas lo que es las metodologías ágiles les conviene desde un punto de vista económico desde ahorrar esfuerzos y tiempos y poder llegar a proyectos de manera mucho más definida con un conocimiento donde todas las personas conocen cuál es ese proyecto y no solo un pedacito de ese proyecto con esto yo daría por terminada no sé si tienen alguna duda si hay algo más que quieran saber impecable tía impecable muchas gracias muy bueno gracias a ustedes muy buena bien muy bueno super claro gracias muchas gracias saludos a mi equipo que fue mejor gracias a ti gracias a todos gracias Pia por estos momentos divinos que nos entregaste nos diste mucha luz mucha claridad fuiste divina explicando así que bueno te agradezco les agradezco a todos por haber participado haber metido en los breakout rooms y trabajado entre todos con ese desafío ¿no? qué importante y les cuento que mañana vamos a tener otro webinar gratuito de esta serie que estamos dando en este mes de mayo y va a estar Valeria Toroco a las 10 de la mañana de México 12 de Argentina 11 de Chile y los demás países este también obviamente cada uno se va a poder entrar en la hora de su país así que bueno de mi parte a todos también les agradezco muchísimo y gracias Pia nuevamente por todo muy amable gracias a todos ustedes por venir gracias aplausos para Pia aplausos para todos que se animaron con el desafío eso mismo aplausos vamos a poner un aplauso gracias chao gracias 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 a todos bye 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 gracias